Música Fui intervenida varias veces a nivel quirúrgico porque toda la piel que traía encima estaba en una condición que más como acartonada toda la piel deshidratada por su quemadura eran lesiones bastante, bastantes extensas aparte de controlar lo que era piel teníamos que preocuparnos también por la parte respiratoria porque si veíamos quemaduras internas la cantidad de aire caliente que ella inhaló es como tener toda su vida respiratoria quemada y sus córneas en ese momento se sometió a un procedimiento quirúrgico para poder quitar esa piel que estaba dañándole el momento en que logramos quitar toda esa piel que estaba quemada ella quedó con su músculo expuesto, tuvimos que hacer un proceso de cicatrización era un manejo de enfermería, estar con ella 24 horas al día haciendo curaciones, manejando lo que es el dolor que es el dolor Gracias por ver el video.